¿Quién será de ti? Necesito saber Tu vida Para que me ponte Sobre tus días No te sé yo Necesito saber ¿Quién será de ti? deposits ¿Quién será de ti? ¿Quién eres la esencia de ti? ¿Quién se todo ya no me quedó? ¿Quién sí? ¿Quién quiere ¡Ve! ¡Ve! ¿Quién será? Hace que amarte me hace bien Yo quiero agradecer conmigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo more Y nos separa La vida nos está dejando atrás Necesito saber Que se va a decir La guitarra, la zarito Y ven, que el tiempo more Y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Que será de ti Que no sabe De ti Gracias